Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores del Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Quiero comentarles un poco, ¿verdad? Mi crónica de hoy, fin de semana. Hay que disfrutar al máximo, pasarla bien. Pero no es de eso que quiero hablarles, sino de este tipo de personas que se esconden detrás de una sotana, detrás de la Biblia, para hacer estragos. Cuando uno habla de predadores sexuales o cuando uno habla de gente religiosa, uno piensa que son completamente distantes, dos pueblos opuestos. Pero en realidad, más común de lo que uno cree, esto está íntimamente relacionado. Hay muchas personas que se esconden debajo de una sotana, se esconden detrás de la Biblia para cometer sus fechorías, para sacar ese personaje oculto, oscuro, tenebroso, que se lleva por dentro y que no tan fácil se exterioriza, pero que de primas a primeras da la impresión de que son buenas personas, pero al final terminan haciendo destrozos. Y este es el caso de un cura, un hombre religioso, que acaban de acusar 15 mujeres lo han acusado de haberlas ultrajado sexualmente cuando era un pequeñito, cuando eran pequeñitas ellas, perdón. Este hombre fundó un albergue con sus recursos propios, este hombre fundó un albergue, obtuvo donaciones con ayuda de empresarios y todo el sector importante de su alrededor. Y con este albergue, él se rodeó de niñas y niños huérfanos o de familias de muy escasos recursos. Pues resulta ser que según la investigación policial, este individuo sentaba esporádicamente a una de las niñas en sus piernas antes de contarles historias para ir a dormir. La que él sentaba en sus piernas básicamente ya sabía, todos en la sala sabían de que ella era la afortunada, la suertuda, por decirlo así entre comillas, que iba a dormir esa noche con él, que iba a complacer sus fantasías. Este individuo, dicen las denunciantes, que la obligaba a ir bien bañada, la obligaba a echarse bastante loción para que olieran ricas. El tipo quería que olieran ricos, que no quería que sentirlas sucias. Y el tipo las manoseaba, luego les ponía a hacer una felación, dice que al final terminaba abusándolas sexualmente. Y este individuo no, lastimosamente, ¿verdad? Se escudaba en una fe, se escudaba en la... De hecho ya el Vaticano lo expulsó de sus filas y ahora está siendo enjuiciado. Pero sin duda alguna esta historia es interesante porque nos hace preguntarnos cuántas personas hay detrás de una fe, detrás de un credo, detrás de una apariencia santa, religiosa, pura, íntegra, que uno esperaría eso de cualquier religioso. Pero al final terminan siendo unos patanes, unos sinvergüenzas, unos cínicos, ¿no? Sobre todo cuando se trata de abuso sexual infantil, que eso es lo peor de la depravación humana, porque los niños son seres inocentes y alguien que le hace un daño a un niño, pues obviamente no. Pues la ley debería caerle con todo el peso. Y este curita, ¿no? Ya fue expulsado de la religión, ahora está siendo enjuiciado. Él ya mismo, aunque no ha confesado sus delitos, él ya mismo reconoció que va a pasar un buen tiempo en prisión. Así es que más o menos tiene idea por dónde anda el asunto. Y bueno, son los hechos ahora, ¿verdad? Esta es la crónica de hoy en Mundo Hispánico. Espero que tengan un excelente fin de semana. Espero que disfruten al máximo. Casos como él, ¿verdad? No son los únicos. Acaban de arrestar a un tipo aquí en Georgia que venía de Florida a tener relaciones con una niña de 13 años y le había prometido que se iba a casar con ella, que le iba a embarazar, que le iba a hacer niños y etcétera, etcétera. Y la niña lo que hizo fue contarle a su mamá y su mamá llamó a la policía. Afortunadamente, este individuo ya está tras las rejas. Así es que bueno, unos pedófilos menos. Vamos a ver. Todavía quedan muchos por ahí ocultos, esperando el momento oportuno para hacer de las suyas. Gracias, mi gente. Cuídense. Compartan este video a su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta pronto.